Acapulco, Ngro, trabajadores del sector salud asignados a centros y hospitales de la zona de la sierra definirán o el SI. Así, existen condiciones para acudir a sus centros de trabajo, al que no han asistido en las últimas semanas por cuestiones de inseguridad. Beatriz Vélez Núñez, lideresa de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, SNTS, OI. Se tendrá una reunión con todos los trabajadores del Hospital de Filo de Caballos y los Centros de Salud de El Carrizal y Campo de Aviación. Con quienes se analizará la situación que prevalece en la zona debido a la presencia de grupos armados que se hacen llamar policías comunitarios. También puedes leer, sujetos armados arremeten contra pobladores en Michoacán Vélez. Núñez indicó que el problema para los trabajadores del sector salud se centra en esta zona, porque en Tlacotepec y otras comunidades aledañas, el personal se encuentra trabajando sin ningún contratiempo. Afortunadamente tenemos personal que es originario de Tlacotepec, y ellos se quedan a trabajar en este lugar. Otro personal que tiene que viajar, pues lo hace igual que cualquier ciudadano de la región. Sociedad agregó que el personal de salud en general se desplaza sin contratiempos porque tiene el respaldo de la población. Son personas que se ganan el respeto de los pobladores porque van a prestar un servicio y lo hacen sin distingo en bien de toda la población. Para la reunión de hoy se ha programado que pudieran tener un diálogo con el secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos, a fin de que la autoridad responsable pueda ser parte de este análisis y en conjunto determine la viabilidad de que el personal se traslade al hospital básico de filo de caballos y los centros de salud en comunidades cercanas. Cabe señalar que en esta zona de filo de caballos, carrizal y campo de aviación, la mayoría de los habitantes se encuentran en calidad de desplazados y viviendo en la cabecera municipal de Chichihualco y en espera de que existan condiciones para el regreso a sus pueblos. En estas tres poblaciones se tiene un aproximado de 60 trabajadores del sector salud que actualmente se encuentran comisionados a centros de salud y hospitales de Chilpancingo, desarrollando trabajos de atención al público en general en tanto pueden regresar a su centro. Te puede interesar, llegarán 600 militares a Guanajuato por crisis de violencia baja en homicidios. Sesnespe el estado de Guerrero pasó del tercero al quinto lugar en materia de homicidios dolosos y robo de vehículos a nivel nacional, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, de la Secretaría de Gobernación, SESG. La información señala que del primer lugar que ocupaba esta entidad, hace varios meses, fue reemplazado por Baja California, seguido por Guanajuato, tercero Veracruz y cuarto el Estado de México. Con base a estos resultados el Estado de Baja California registra 2.570 homicidios. Mientras que Guanajuato 2.367, Veracruz 2.141 y el Estado de México 2.120. Guerrero 2. 1.050 homicidios dolosos. En robo de vehículos, Guerrero también se ubica en el quinto lugar nacional, con 3.811 autos robados, mientras que el primer sitio lo ocupa el Estado de México, el segundo Baja California, el tercero Jalisco y el cuarto lugar Puebla. Justicia Sociedad.